Ahora estoy en el súper, vine a acompañar a mi mamá a comprar el pavo navideño. Ya saben, labores de buen hijo, ¿no? Porque no puede ni siquiera cargar el pavo, ni ayudarle. Pues una de las últimas peas de la noche, bueno, de la noche no, también, también, de la noche, también. Del año, y aquí venimos con el buen Juca y con Rixi, que está por ahí, no se ve, pero vamos. Rixi, que está por ahí. Rixi, que está por ahí. Rixi, que está por ahí. Es el Nueva, el Nueva. Adivinen a quién me encontré. Y él es un youtuber más viejo que yo, imagínense El viejo, el viejo, el viejo Y él es el güey Verga Muchas marcas se quejan de que hago esto y no me quieren comprar Solo tengo que decirles algo Esto me vale una verga Yo soy chingón y me vale verga Si quieres comprar, compra lo que hay Si no, mira, tengo mucha orina que sacar Perdón, poeta y borracho Un saludo navideños Aparecen unicornios Que son macos Y que brincan sin parar Hasta luego vamos a no correr Solo espero Esta vez me quieras acertar Y así comenzar Amigos, acabo de subir un nuevo video Vayan a verlo Solo tienen que deslizar la pantalla hacia arriba Es sobre el muro de Trump Fui a visitarlo ¿Qué les puedo decir? Es un video bastante serio Me gustaría que fueran a verlo Fui a conocer los prototipos de muro que está construyendo Trump Para ya empezar con la construcción del muro Este, vayan a ver el video Para que vean los prototipos Desde donde va a empezar Y todo esto Vayan, comenten Y bueno Venimos a comprar carne al mercadito ¿Qué vas a hacer para navidad, mamá? Ah, voy a navidad Y... Quiero ayudarle Pero la verdad es que estoy muy mala en la cocina Dice caca Ay, yo sé que ven y caminan en un hotel cívica Bueno, pues les cuento que hoy quise ayudar a mi mamá A hacerlo de la cena de mañana Pero no se deja O sea, es como rara Me dicen No, mejor mañana me ayudas Y yo, güey, ¿te puedo ayudar desde hoy? No Mejor mañana ¿Quién sabe qué plan malévolo tiene mi mamá? Así que me regreso a mi casa Y pues ya estoy adelantando videos Estoy editando Y... Tengo hambre y no sé qué pedir de comer Mi cuerpo me pide una pizza, sinceramente Pero no sé si la puedo masticar Esto, pero se les juro que me intenté resistir Pero no pude Ahora me comeré esta deliciosa pizza Solo yo Tú no, Stewie Tú no I'm sorry Al parecer sí la puedo masticar Yo no entiendo a la gente que se come pizza con salsa ketchup, güey Qué asco Con salsa picante, sí Yo no entiendo a la gente que se come pizza con salsa Gracias.